Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Yasmín es la protagonista de una historia de horror que viven los niños del campo, que sufren pobreza, son abusados sexualmente y de lo que casi nadie habla en Nicaragua. Veamos la historia. Las carencias son incontables en la comunidad en el sur del Caribe nicaragüense, donde vive una niña de nueve años a quien llamaremos Jazmín. Ella sueña con convertirse en arquitecta. Sin embargo, desde los cinco años ejerce el papel de cenicienta. Su madre falleció cuando Jazmín cumplió cuatro años. El padre, por su parte, los abandonó poco después. Desde entonces, ella asumió el rol de madre de sus cuatro hermanitos y trabaja diario en una pulpería. Ha repetido dos veces el tercer grado de primaria y su abuela está incapacitada. A la edad de siete años, Jazmín fue violada por un desconocido y nadie denunció el caso. Ella no recuerda el suceso, pero el malhechor pensó que la había matado. Desde entonces, solo sueña con construir una vida mejor para su familia, pero la violación la dejó marcada de por vida y nunca se hizo justicia. Su relato es real y es que en Nicaragua el 15% de los niños de entre 5 y 14 años de edad trabajan regularmente. Los niños trabajadores son mucho más vulnerables al abandono escolar. Aunque la educación es obligatoria hasta los 15 años, la ley rara vez se aplica sobre todo en las comunidades más empobrecidas. Y cambiamos totalmente de temas. Reaparece el general en retiro Omar Hallesleben luego de ser expulsado de la oficina de la vicepresidencia de la República. Tras acaparar titulares a nivel nacional el pasado mes de mayo por haber sido expulsado de la oficina de la vicepresidencia de la República, donde despachaba el exjefe del Ejército de Nicaragua y ex vicepresidente de Nicaragua Omar Hallesleben, reapareció el pasado domingo 30 de julio en las festividades tradicionales del municipio de Juigalpa en Chontales. Se trató de una carrera de caballos dedicada precisamente a Hallesleben. En las fotografías publicadas en el perfil de Facebook de la alcaldía de Juigalpa, se observa al generar en retiro, pasando un momento muy ameno con el alcalde sandinista de esa localidad y con otros simpatizantes del frente sandinista. Daniel Ortega dice odiar la guerra, pero al mismo tiempo sale a defender la invasión de Rusia en Ucrania. Daniel Ortega Saavedra reapareció la noche del lunes en el acto del 44 aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, en donde aprovechó para pedir un diálogo entre Rusia y Ucrania, pero sin interferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a quien acusó de ser utilizada por Estados Unidos para desaparecer a Rusia. Rusia, con su operación especial, que esté enfrentada a las tropas ucranianas, que además Ucrania ha tenido una base fascista, los nazis tuvieron ahí una base fascista, pero también en Ucrania ha habido un pueblo valiente y no es que esté enfrentada ahí Rusia con Ucrania y la Federación Rusa defendiendo un derecho, defendiendo la vida de los ciudadanos rusos que han venido siendo asesinados por los nazis que han estado allí en Ucrania, gobernando con golpes de Estado, con prácticas terroristas. Y en otro orden de noticias, a no olvidarse de Monseñor Rolando Álvarez, ahora que capitalinos celebran las fiestas de Santo Domingo, es lo que pide Monseñor Silvio Báez. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, pidió a los managuas que celebraron hoy, primero de agosto, la bajada de Santo Domingo, a no olvidarse de que en Nicaragua hay un obispo injustamente encarcelado. Báez se refiere a Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado por el régimen de Ortega a 26 años de prisión por los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Junto a Álvarez, seis sacerdotes más purgan condenas acusados por los mismos delitos. Y la Sociedad Interamericana de Prensa condena otro ataque al periodismo por parte del régimen de Daniel Ortega. La CIP se pronunció sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua y señaló al gobierno de Daniel Ortega de cometer más hechos de violaciones a derechos humanos al conocer el destiero del periodista Marcos Medina y su familia, a quienes se le impidió el ingreso al país. La dictadura prohibió la semana pasada la entrada al país a Medina, director del medio digital Fuentes Confiables y del noticiero matutino de Radio Corporación cuando se disponía junto con su familia a regresar a Managua procedente de Estados Unidos. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.